Namaste, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la clase el día de hoy con silla. Va a ser una práctica también de bienestar, en donde lo que queremos es que este prop, que es la silla, nos ayude en muchas posturas a poder entrar mucho más profundo. Entonces vamos a empezar sentándonos al borde de la silla, los talones abajo de tus rodillas, crece tu columna y vamos a cerrar nuestros ojos solo por un momento para enraizar. Vamos a sentir las plantas de nuestros pies cómodas en la tierra, crece tu columna y empieza a conectar con este momento a través de la respiración. Inhala lento, exhala profundo. Y deja que esta respiración te ayude a estar presente. Recuerda que si viene a ti algún pensamiento pasado o futuro, puedes regresar siempre a la respiración para mantener tu mente presente. Juntamos palmas a la altura de nuestro corazón, en Anjali Mude, cantamos un Om para empezar. Inhalamos. Muy bien, poco a poco lleva tus manos sobre tus rodillas, abres tus ojos y vamos a mantener nuestros pies bien enraizados, puedes abrir un poquito más el compás para centrarte muy bien sobre el borde de la silla. Inhala, vamos a llevar el esternón hacia adelante, abre pecho, exhala, rueda hacia atrás, separando tus escápulas. Inhala, abre pecho, esternón hacia adelante, exhala, rueda hacia atrás. Una vez más, inhala, torso hacia adelante, mira arriba. Exhala, inhala, neutral, exhala. Vamos entonces a levantar solo talón derecho, inhala, exhala, talón al piso, izquierdo, inhala, al piso, ambos, inhala, al piso, una vez más, talones arriba, al piso, exhala. Barbilla hacia tu pecho, movimiento circular, lado derecho, atrás, lado izquierdo y al centro, lado contrario, izquierdo, atrás, lado derecho y al centro. Muy bien. Manos hacia tus hombros, movimiento circular, hombros hacia arriba y hacia atrás, codos hacia adelante, movimiento circular, lado contrario, vamos a tratar de juntar nuestros codos y hacia atrás, siente cómo estás calentando esa articulación alrededor de tus hombros. Y regreso. Muy bien. Vamos ahora a llevar la silla al frente de nuestro tapete. Es importante que la silla siempre esté estable y entonces que siempre la acomodes abajo del tapete para que no haya movimiento. Vamos a pararnos enfrente, inhala, los brazos arriba, exhala, baja manos a la silla, frente a tu silla, inhala, empuja tus manos, alarga tu columna, exhala, caminamos hacia atrás y vamos con un lado, mukha shvanasana, inhalamos, plancha, vamos a llevar peso hacia nuestras manos, empuja tus metatarsos y cuida que la cadera no caiga, empuja bien tus manos, adho mukha, exhala, inhala de nuevo, pasa peso, hombros sobre muñecas, exhala, adho mukha shvanasana, inhala de nuevo, pasa peso, adho mukha, exhala, doblas tus piernas, caminamos hacia adelante, inhala, alarga tu columna, exhala, frente al asiento, inhala, subes el torso, brazos al cielo, exhala, de nuevo, inhalas brazos arriba, exhala, baja, uttanasana, frente al asiento, inhala, empuja tus manos, alarga tu columna, exhala, caminamos hacia atrás, inhalamos en plancha, me quedo aquí, o puedes doblar un poquito tus brazos, empuja tus manos, adho mukha, exhala, vamos a juntar piernas atrás, llevamos pierna derecha atrás, inhala, cuadra cadera, exhala, rodilla tu pecho, puedes doblar ambas piernas, inhala, pierna derecha atrás, rodilla al pecho, exhala, inhala, pierna atrás, rodilla el pecho, planta el pie derecho, lado contrario, inhala, pierna izquierda atrás, cuadra cadera, rodilla tu pecho, inhala, pierna atrás, exhala tu pecho, inhala, pierna atrás, exhala tu pecho, planta tu pie izquierdo, miramos hacia adelante, caminamos hacia adelante, inhala, exhala, frente al asiento, inhala, sube, brazos al cielo, exhala, exhala, de nuevo, inhala, brazos arriba, exhala, manos al asiento, baja, torso, inhala, alarga tu columna, exhala, caminamos hacia atrasado, mukha shvanasam, variación, ¿verdad? inhala, inhalas en plancha, pasa peso, exhala, chaturanga, baja hasta donde seas consciente, puedes empujar tus metatarsos, esternón hacia adelante, adho mukha en tu exhalación, vamos a caminar hacia adelante, inhalo, exhala, frente al asiento, inhalas arriba, brazos al cielo, exhala, samastitihi, vamos a subir pierna derecha, dos manos al costado izquierdo, me quedo aquí, o vamos a tratar de bajar los codos cerca del asiento, donde tú te sientas que estás bien, vamos a elegir una de las dos opciones para permanecer en la respiración, inhala lento, exhala, inhala lento, exhala, siempre encuentra estabilidad en cada una de las opciones para que puedas profundizar y mantener tu pensamiento bien presente, inhala, empuja ambas manos, exhala, inhala, subes brazo izquierdo al cielo, crece todo ese costado, y en tu exhalación tu codo por afuera de tu rodilla, crea una palanca y desde ahí junta tus manos al centro del pecho y tratas de girar lo más que puedas, siente como todos los órganos internos también se están oprimiendo para realizar un masaje, una purificación, permanece ahí observando un punto fijo, y quédate respirando muy consciente, inhala, exhala, inhala, exhala, una vez más, inhala, inhala, mira hacia tu pie derecho, exhala, inhala, las brazos al cielo, lleva tu rodilla derecha a tu pecho y poco a poco vas bajando la pierna derecha, lado contrario, elevamos ahora la pierna izquierda, inhala, los brazos arriba, crece, exhala, manos al asiento, me quedo aquí o profundizo un poquito más tratando de bajar codos lo más cercano al asiento, me quedo respirando profundo, inhalo, exhalo, donde llegues está perfecto, inhala, exhala. exhala, inhala, siente el trabajo alrededor de tu cadera izquierda, exhala, inhala, profundo, exhala, una vez más, muy bien, inhala, regresas, empuja tus manos, alarga tu columna, exhala, exhala, inhala, subes, vamos ahora a alargar brazos, derecho al cielo, inhala, exhala, torsión, tu codo por afuera de rodilla izquierda, trata de meterte lo más que se pueda y desde aquí crea esa palanca con tus palmas al centro de tu pecho, vamos a voltear por arriba del hombro izquierdo hacia el techo, inhala, exhala, estable, inhala, exhala, en esa estabilidad crece la postura, exhala, inhala, exhala sin prisa una vez más, inhala, voltea hacia tu pie izquierdo, exhala, exhala, inhala, subes el torso, brazos al cielo y ves separando talón izquierdo, rodilla izquierda hacia tu pecho con la fuerza de tu abdomen, exhala, baja lento tu pie izquierdo, inhala, las brazos arriba, exhala, manos al asiento, frente al asiento, inhala, empuja tus manos, exhala hacia atrás, Adho Mukha, y desde aquí vamos a llevar rodillas al piso, bajamos lento y llevamos codos al asiento, ok, las manos van a ir hacia tus escápulas, ok, tus rodillas a la altura de tu cadera, lo que quieres hacer es la apertura de tu pecho, tus manos hacia atrás, pecho abierto y me quedo aquí, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, siente ese trabajo alrededor de tus hombros, muchas veces la densidad, la tensión se queda alrededor de los hombros, es importante relajar y lo podemos hacer a través de la respiración y a través de estas posturas, tus manos se pueden quedar ahí o palmas juntas hacia el techo, si sientes que es muy profundo regresas al anterior, soy feliz, me dijo estar bien, y vamos regresando poquito a poquito, ok, palmas al piso, al asiento, y Adho Mukha, cadera hacia atrás, doblas piernas, camina hacia adelante, inhala, estira piernas, abre pecho, exhala, inhala, subes torso, brazos al cielo, exhala, vamos a llevar pierna derecha arriba, sobre el asiento, cadera cuadrada, inhala, las brazos arriba, el pie derecho en dolciflexión, exhala manos al asiento y tratamos de bajar aquí lo más que se pueda, manteniendo la fuerza en el abdomen, tu frente lo más cerquita a tu tibia, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, una vez más, siente como se estira ahí el isquiotibial derecho, inhala, empuja tus manos, exhala, vamos a dejar la palma izquierda, ahí bien enraizada, vamos a crear espacio entre cadera derecha y costillas, y abre tu hombro derecho, empuja tu mano izquierda para que puedas abrir bien el torso, respira profundo en estabilidad, respira lento, abre más hombro derecho, y regresa tu mirada hacia el asiento, baja lento, consciente, mano derecha, baja torso, inhala, empuja tus manos, brazos arriba, rodilla derecha a tu pecho, y desde aquí tratas de estirar tu pierna, rodilla derecha tu pecho, y bajo lento, lado contrario, ahora llevamos pierna izquierda sobre el asiento, inhala los brazos arriba, cierra tus costillas, exhala, alargas, bajas, manos al asiento, cuadra tu cadera, lo más sencillo es descuadrar, trata de mantener cadera cuadrada, y desde ahí bajas con la fuerza del abdón, permanece, inhalo, exhala, donde llegues, inhala, exhala, deja que ese sonido de tu respiración te ayuda a concentrarte para que estés con tu mente presente, inhala, empuja tus manos al asiento, alarga tu columna, vas a dejar tu mano derecha ahí para empujarla bien, y abrir torso, hombro izquierdo hacia atrás, para que sea una torsión, siente como estás también empujando tu cadera, creando espacio entre cadera y costillas, mira lejos por arriba de tu hombro, si te sientes mejor con tu mirada hacia tu mano derecha, también está perfecto, inhala, crece, exhala, inhala profundo, exhala, regresa a tu mirada, inhalo, exhala, mano, lento, regresa frente a tu pierna, inhala, alarga columna, brazos al cielo, y desde aquí cierra costillas, rodilla tu pecho, estira tu pierna lo más alto que puedas, donde llegues, rodilla el pecho, y baja lento, muy bien, vamos ahora a acomodar el asiento, para sentarnos ahí, solo el isquión derecho, plantamos el pie derecho, si sientes que todavía te queda muy muy largo como a mí, puedes igual poner un librito abajo del pie derecho, para que encuentres estabilidad, y desde ahí vamos a estirar la pierna izquierda, para sentir cómo se estiran los flexores de cadena, planta bien, inhalas brazos arriba, estira hacia atrás, empujando talón izquierdo, cuida de no arquear tu columna, cierra tus costillas y sigue estirando, respira en esta habilidad, y desde ahí alarga tu torso hacia adelante, sigue empujando tu talón izquierdo, inhalas al centro, ahora hacemos una torsión, mano izquierda fuera de rodilla, mano derecha hacia el asiento, y te ayudas con esta mano para girar sobre tu propio eje, mira lejos por arriba del hombro derecho, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, mira hacia adelante, brazos al cielo, exhala, vamos regresando poquito a poquito, en esta habilidad, para hacer ahora el otro lado, ok, pasamos ahora, si no ocupaste de ningún aditamento extra, está perfecto, si tu pie izquierdo o tu pie derecho está bien plantado, ok, te sientas en el borde del asiento, cuadra tu cadera, y desde aquí manteniendo esa fuerza en el abdomen, ve estirando la pierna derecha, brazos arriba, crece, inhala, estable, exhala, es muy fácil para mí soltar y abrir pecho, entonces trato de hacer ese esfuerzo contrario, y al mismo tiempo de crecer, todo el enfoque presente a través de la respiración, con tu mente estar presente, inhala, exhala, estable, siente como largas flexores de cadera derecha, inhala, ahora exhala en una torsión, tu mano derecha por afuera de tu rodilla, mano izquierda hacia el asiento, y vamos a girar aquí, ayúdate para girar sobre tu propio eje, crece tu columna, abre hombro izquierdo, cuida que tu torso no caiga, mantén esa estabilidad desde tu coronilla hacia el piso pélvico, gira, 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 respira profundo, inhala, mira hacia adelante, exhala, sueltas, muy bien, vamos ahora a sentarnos, en el borde del asiento, vamos a abrir nuestras piernas, manos sobre tus rodillas, inhala, y exhala, vamos a llevar nuestro torso hacia adelante, manos al piso, me quedo aquí, alargando la columna, o bien brazos en cruz, y sostenemos, inhala, exhala, estabilidad, inhalo, exhala, exhala, trata de sentir los músculos de la parte alta de tu espalda trabajando, y obviamente también la apertura de tu cadera, relaja el cuello, relaja tu columna, suelta tus brazos, y sostenemos ahora aquí, creando espacio entre tus vértebras de tu espalda, suelta el cuello, sostenemos, inhalo, exhala, inhala, exhala, eleva los talones, inhala, exhala lento, inhala, exhala lento, regresa, plantas tus pies, palmas planas, cuidamos cómo salir, inhala, alarga tu columna, exhala, inhala, subimos, y cerramos aquí, subimos pierna derecha, talón sobre rodilla, y desde aquí abrazamos nuestra pierna lo más cerquita que podamos, nos quedamos aquí, tus manos pueden ir por arriba o por abajo, regularmente, luego, si no nos sentamos mucho con las piernas abiertas, nuestra cadera tiende a cortarse, entonces vamos a ir soltando aquí tensión, donde llegues, inhala, regresa, brazo derecho arriba, exhala tu codo por afuera de la planta del pie, si tu codo no llega, la variación es llevar tu mano y girar desde ahí, tu mano izquierda la puedes llevar al asiento, o bien quedarte con tus manos juntas al centro de tu pecho, siempre hay una postura especial para ti, y aquella que elijas es perfecta, gira más, abre más, y inhala, mira hacia el piso, exhala, sueltas, lado contrario, subimos ahora talón izquierdo, aquí baja más mi rodilla, siempre es diferente lado derecho, lado izquierdo, está perfecto, somos normales, inhala, brazos arriba crecen, exhala hacia adelante, puedes abrazar por afuera o por adentro, me quedo, inhalo, exhala, inhala, exhala, una vez más, inhalas, regresas, crece, ahora alarga tu brazo izquierdo, ya sea que lleves tu mano por afuera de tu pie, o tu codo, así como lo hiciste de tu lado derecho, ahora elige la misma opción del lado izquierdo, crece, inhala, exhala, inhala profundo, gira más, exhala, tu mente enfocada, presente a través de la respiración, inhala, mira hacia el piso, exhala, suelta, muy bien, vamos bajando, pierna izquierda, y vamos a llevar ahora la silla hacia adelante, y vamos ahora a la postura de relajación final, ocupando la silla, ok, esta postura es muy, muy benéfica para el sistema nervioso, para el sistema circulatorio también, que vamos a llevar nuestras piernas arriba del asiento, y vamos a recostarnos, y vamos a recostarnos, la espalda al piso, acomódate aquí, tus rodillas pueden estar abiertas, o los chamorros sobre el asiento, como tú te sientas mejor, es perfecto, vamos a cerrar nuestros ojos, y vamos a encontrar estabilidad aquí, y al mismo tiempo vamos a tratar de no hacer nada, no hay ningún trabajo, no hay ninguna postura a la que necesites llegar, ya has llegado a la postura, de forma consciente vamos relajando, nuestros hombros, nuestros brazos, nuestras piernas, relaja músculos de la cara, y deja que esta postura, te ayude a obtener todos esos beneficios, nos ayuda a conectar también con el sistema parasimpático, el encargado de relajar nuestro cuerpo, a través de la relajación, es como podemos encontrar, más claridad, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestras metas, dirección, hacia nuestra vida, disfrutamos unos momentos en silencio, después de poner pausa, y tomar el tiempo que tú necesites, y en poquito a poquito empezamos a revisar los movimientos, nuestros pies, nuestras manos, nuestros brazos, poquito a poquito nos empezamos a ir sentando, juntamos palmas a la altura de nuestro corazón, y agradecemos esta práctica, agradecemos todos los beneficios que adquirimos, a través de mantener nuestra mente presente, y tratamos de mantener este conocimiento en nuestra vida diaria, tratando de estar presente también en todos los acontecimientos, disfrutando y elegir, disfrutar cada momento, cerramos con un Om, inhalamos, Om, Namaste. Namaste. Muchas gracias. Bien.